Venga, la acción continúa de nuevo. ¡Mbappé! Desde ahí puede entrar. ¡La oportunidad de remate! Interesante balón. Parece que sale de esa. ¡Y dispara porquería! Ha caído en el área. El colegiado parece tenerlo fácil. Ha señalado penalti. Pena máxima. Optará por el zapatazo o el pasecito a la red. Lo importante es marcar. ¡Gol! Pero clava para poner a su equipo por delante. No ha dudado ni un segundo. Así es como se distingue un buen lanzador de penalti. Sin lujos. Mbappé intenta colarla. Busca el remate. ¡Cómo narices ha fallado eso! ¡Es inexplicable! Juega hacia la banda derecha de Brunner. ¡Benzema! ¡Benzema! Intervención es así. No se ven todos. Bernardo Silva. Parece que sale de esa. ¡Se coloca para tirar! Podrían haber sentenciado con el 3 a 0. La ha tenido en la punta de la bota, ¿eh? Sabía perfectamente que habría... Bernardo Silva. Interesante balón. ¡Le pega! Así se amarra una ocasión. ¡Que si es! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Parece que sale de esa! ¡Dispara! ¡Gol! ¡Y la mete dentro! ¡Qué fácil la ha metido! ¡Demasiado fácil para él! ¡Buah! Parece que los defensas están hablando como echándose la culpa los unos a los otros. Eso suele pasar mucho, ¿eh? ¡Tierra, tráame! Eso piensan. Saben que en el equipo contrario hay una bestia y va y la dejan sola. Muy listos no son, la verdad. ¡No lo tuvo allí! Joao Cancelo. ¡Base en propiedades a Benzema! ¡Benzema! ¡Gran intervención del guardameza! ¡Hombre, no ha sido una parte! ¡Pieza la segunda parte! Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza, es cierto. Así que me andaría con los pies después. ¡Ay, maldispado! ¡Qué providencial parada! Aplaude el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La atajada es bárbara, bárbara. La jugada pinta bien. Buenas combinaciones y avanza. Tiene un buen juego de piernas, pero esta... ¡Le pega la portería! ¡Gol! La puso bien. ¡Gol! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos olvidado esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Remata! ¡Gol! ¡En la red! ¡El balón está en la red! Están en un claro momento de inspiración. Algo que añade confianza, solo digna de los grandes. ¿Alguien tenía dudas? Parece como si lo hubiera hecho mil veces. ¡Berling! ¡Berling! ¡Ahora la diferencia! ¡Dispara! ¡Y dos falló, claro! La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro. Porque si no pasa esto, ¿eh? Alguien lo tenía que ver el jugador de Cerja. Porque si no, ocurre esto. El gol. ¡Se le encara bien! ¡Y se hace con el balón! Parece que sale de esa. ¡Busca el rebote! ¡Gol! La ha puesto en el fondo de las mallas. Con este, suba ya 10 goles. No está mal. Ahí está. Es el final del partido. Ha sido un gran espectáculo. Desde luego, las delanteras se han impuesto a las defensas. Pero el público lo pasó en grande. Benzema. Se ha ganado el derecho de llevarse el balón a casa. Maldini, ¿cómo has visto el partido? Si el objetivo era el empate, pues sí.